Eligen a Carlos Negret como nuevo defensor del pueblo de Colombia. Banco Mundial apoyará la ampliación de la banda ancha en Nicaragua. 18 millones de indígenas sufren discriminación en México. A través de este espacio le doy a conocer información relevante en los derechos humanos. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio de noticias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 36-2016 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social por la inadecuada atención médica que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un niño de 7 años de edad víctima de acoso escolar o bullying en una escuela primaria de Jalisco. Por ello, la CNDH pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social reparar el daño ocasionado a los familiares de la víctima con motivo de la responsabilidad en que incurrió personal de los dos hospitales involucrados en los hechos que incluyan una compensación y se les proporciona atención psicológica y tanatológica. La Cámara de Representantes de Colombia eligió como nuevo defensor del pueblo a Carlos Alfonso Negret Mosquera para ejercer el cargo en el periodo de septiembre de este 2016 hasta agosto de 2020, reemplazando a Alfonso Cajiao. Durante su intervención ante el Congreso de la República, Negret Mosquera dijo que hará los ajustes pertinentes para alinear a la Defensoría con la necesidad de garantizar que aquellos colombianos que no logran el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales sean realmente cubiertos por la ley. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos condenó enérgicamente el asesinato del agente de la Policía Nacional Civil Raúl Sarbelio Ayala Barahona, quien fue atacado en la jurisdicción de San Sebastián, departamento de San Vicente, al momento en que se conducía a prestar sus labores. En este caso, la Procuraduría expresó su solidaridad con la familia del agente fallecido y pidió a las autoridades competentes brindar la asistencia necesaria, así como que se agoten todos los recursos, a efecto de permitir una pronta y efectiva investigación para perseguir a los victimarios del agente policial. El Banco Mundial y el Gobierno de Nicaragua firmaron un acuerdo para el desarrollo de un proyecto que aumentará el acceso a las redes de banda ancha y el desarrollo de industrias basadas en las tecnologías de información y comunicaciones en el país centroamericano. El Banco Mundial aprobó a inicios de agosto el Programa de Infraestructura de Comunicaciones para la Región Caribe y lo dotó de un monto aproximado de 20 millones de dólares que destinará la Agencia Internacional de Fomento, el Fondo del Banco para los Países Más Pobres. Además, a través de una iniciativa mixta público-privada, se busca extender la conectividad en esa región a unas 180 mil personas, entre ellas indígenas y afrodescendientes. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social alertó que en México 18 millones de indígenas sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres, según lo destacó en un comunicado el doctor Guillermo de la Peña, integrante de ese organismo. Expuso además que actualmente el 80% de la población indígena vive en condiciones de pobreza y el 30% de ellos en condiciones de pobreza extrema. De la Peña urgió al gobierno y a la sociedad civil a enfrentar esta situación y propone en primer lugar combatir su problema de visibilidad ya que los indígenas todavía sufren discriminación y con frecuencia prefieren ocultar su identidad técnica para que no los consideren atrasados, ignorantes o incluso peligrosos, especificó el investigador. Esto fue todo por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias. Hasta la próxima.